Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. Más de 12,500 ciclistas participaron en el evento de Hotter and Hell este sábado pasado. El evento de ciclismo se ha llevado a cabo desde 1982 en Wichita Falls. Este evento inicia con una cena de espagueti usualmente el viernes por la tarde para todos los participantes. Los ciclistas de todas partes del país llegaron a Wichita Falls para formar parte de este gran evento. La carrera principal es de un tramo de 100 millas y cada año se lleva a cabo en el mes de agosto, dándole honor a su nombre, ya que las temperaturas son bastante calientes. En el estado del clima, hoy máximas en los 90s y mínimas en los 70s por la noche. Por favor no olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez.